Bueno, vamos a seguir hablando de gastronomía, pero en este caso con un experto, en este caso en nutrición, tecnología y seguridad alimentaria, que es Mario Sánchez. En redes sociales yo creo que le conoce más la gente como Sefi Food, ¿no? Que es como te has dado a conocer. Mario, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal Marta? Bueno, Mario está aquí porque presenta el libro en Murcia. El último libro, bueno, el último y el primero, si no recuerdo mal. De momento, sí. De momento el primero, que se llama A tomate pocho no le hinques el diente. Yo creo que está bastante bien descrito, ¿no? De qué va el libro. Sí, bueno, hay gente que lo ve, lo lee el título y dice, ¿esto qué será, no? A tomate pocho. Por lo menos sabemos que va de alimentación, un poquito enfocado en prevenir esas intoxicaciones alimentarias, que al final es uno de los caballos de batalla que yo llevo muchos años defendiendo en redes sociales para que la gente cada vez coma más seguro. Y ahora con el libro hemos extrapolado un poquito esos contenidos, ese conocimiento de alimentación un poquito más técnico, pero está hecho de forma muy para todos los públicos y muy sencilla para que cualquiera lo pueda consumir. Claro, porque es verdad que llama mucho la atención cuando se produce una intoxicación en un restaurante porque en una celebración ha habido un problema o hemos vivido aquí, por ejemplo, algún verano el tema de la carne mechada en una fábrica, claro, porque son cosas que afectan a más personas a lo mejor o son más llamativas. Pero no es ahí donde se produce la mayoría de las intoxicaciones, ¿no? Claro, cuando la gente cuenta que la mayoría de intoxicaciones se producen en casa, se llaman un poco las manos a la cabeza, ¿no? Se sorprende y es así porque, claro, cuando vemos esos casos que decías tan llamativos en bares, restaurantes, al final si comparamos con toda la cantidad de comida que se consume preparada a diario en estos establecimientos, son cantidades o son casos ínfimos, ¿no? Muy poquitos. Lo que pasa es que hace mucho ruido en la prensa, ahora en redes sociales todo esto se consigue, ¿no? Un altavoz muy grande, cuando realmente es en casa donde nos confiamos, tenemos un entorno seguro y podemos cometer malas prácticas, ¿no? De manipulación de alimentos que nos lleven a esas intoxicaciones. Al final estamos en casa tranquilos y nos tendemos a relajar. Claro, porque a la mayoría de la gente no le dan nunca un curso de cómo tratar los alimentos, ¿no? Claro, de hecho es algo que llevamos haciendo toda la vida, ¿no? Que todos nos alimentamos. Todos creemos que sabemos. Sí, eso también pasa mucho, sobre todo con la nutrición, que oye, cuando hablas de estas cositas la gente se piensa que sabe muchísimo y la mayoría de veces no es así. Hay muchos mitos detrás arraigados con temas culturales, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, del lavado de manos, que parece con el tema de la pandemia, pues que habíamos superado un poquito, pero realmente mucha gente que es muy marrana, dicho mal y pronto, que no se lava las manos después de ir al aseo con agua y con jabón. Entonces, esto cuando manipulamos alimentos hace que esos posibles microbios patógenos que están en nuestro cuerpo, en la piel, en muchas zonas, puedan pasar a los alimentos y por ahí viene la mayoría de estos problemas. Vale, entonces empezamos el libro diciendo, lávate las manos. Y cada cuatro páginas, lávate las manos. Lávate las manos con agua y jabón, que luego hay gente diciendo, no, un poquillo con agua, tal, no sirve. El jabón es lo que mata realmente a esos bichillos, ¿no? Entonces, en el libro encontramos muchas prácticas relacionadas con estas malas, bueno, malas recomendaciones que a veces llevamos a cabo, ¿no? Malas prácticas, valga ahí la redundancia, del lavado de manos, de manipular, por ejemplo, alimentos crudos, el huevo, ¿no? El huevo y la salmonella nos suena un montón. También el pollo crudo son alimentos especialmente sensibles que si tú los tocas con tus manos desnudas y no te lavas las manos, luego tocas el cuchillo, la tabla, la encimera, ya lo has puesto todo perdido. Mezclas cosas, ¿no? Mezclas cosas de una para otra. Bueno, vamos a empezar por el principio, lavarse las manos, fundamental. Luego, otra cosa fundamental es saber que cuando tú compras un alimento en un supermercado, ha pasado por un montón de criterios de seguridad, pero el problema muchas veces se produce en cómo lo tratas tú, ¿no? Desde el supermercado hasta tu casa y luego en tu casa. Exacto, porque en el supermercado hay muchos tipos de materias primas, ¿no? De alimentos, los que están procesados ya tienen el calor, ¿no? El tratamiento térmico de serie y otras tecnologías y garantizan que estén en buen estado, incluso estando luego en casa, ¿no? Luego, efectivamente, hay materias primas crudas, sin tratar, pescado, carne y huevo son el ejemplo típico. También los vegetales, los vegetales nos confiamos mucho pensando que no van a estar sucios cuando vienen de la tierra, ¿no? Del campo, de los cultivos y también pueden tener esos patógenos que al final están en el ambiente, esos microbios que son los que nos causan enfermedades. Entonces, en un supermercado todo se controla muchísimo, pero efectivamente, pues hay cosas que vemos en los etiquetados, las fechas de caducidad, el tema de una vez abierto el envase que dure no sé cuánto tiempo, eso a veces nos lo pasamos un poco a la torera, ¿no? Por el forro de muchas zonas y eso es lo que luego provoca que en casa, pues tengamos esos problemitas, ¿no? Cuando ya nos confiamos. Bueno, y que no es lo mismo conducir en un coche con la compra llena en el maletero en Asturias que en Murcia con la temperatura que tenemos en Murcia. También, aunque con eso decirte que hay un poquito de mito porque incluso las temperaturas de Asturias o temperaturas de, ya te digo, incluso 10, 12, 15 grados, que eso es mucho frío en una casa, es una temperatura realmente ideal para los microbios. Es decir, ellas tienen un rango de temperatura que la temperatura ambiente tirando hacia el calor, 35, 40 grados, es cuando más crecen, no es como su temperatura óptima de crecimiento, por eso en verano se dice que ojo con el huevo, con la saladilla y tal. Pero es que en Murcia eso hay que hacerlo desde mayo hasta octubre. Exacto, aquí no tenemos escapatoria en ese sentido, pero es que incluso aunque haga frío aparente en casa, también es una temperatura que si tú dejas el filete de pollo descongelando esa temperatura ambiente, también tiene riesgos, porque es una ventana de temperatura propicia para estas bacterias. Lo único que paraliza realmente, que ralentiza su crecimiento es el frigorífico, por eso la comida al frigorífico, no es por otra cosa, y luego si congelamos sí que es como que se frena ese crecimiento y el alimento puede durar pues muchos meses. Y si lo cocinamos muy bien también, en teoría, ¿no? Correcto, lo que hacemos al cocinar es matar esas bacterias con un tratamiento térmico que suele ser a partir de 60, 65 grados, suele bastar para matar a la mayoría, aunque en el libro cuento que hay excepciones que ni con esas. Por eso a veces si tú tienes un alimento a priori contaminado, imagínate que has dejado el plato de lentejas toda la noche fuera del frigorífico. Y dices, ah, pues todo lo caliento que el calor lo mata todo, pues vaya usted a saber que no. Porque hay algunas bacterias que aguantan muchas temperaturas muy altas, incluso más de 100 grados porque funcionan a base de esporas, toxinas, que son componentes que se agregan y que se pueden aguantar esas altas temperaturas. Entonces una vez que está el estropicio hecho, ya no hay a veces escapatoria, el alimento hay que tirarlo, sino te puedes intoxicar por mucho que lo calientes. Eso pasa a veces y es una de las cosas que más cuesta entender. Por eso lo importante es buenas prácticas y prevenir antes de que suceda. Vale, en el libro viene todo esto con mucho detalle y además con sentido del humor, ¿no? Y con una forma así muy coloquial de decir las cosas, como por ejemplo eso de que no te comas todo lo negro. A ver, ¿eso cómo es? Ese me viene arriba, ¿no? Como en casi todo el libro que has podido ver. Yo dudé, digo, la editorial, no sé, digo, aquí hay alguien al volante, me dejan poner aquí lo que yo quiera. Lo que yo quiera. No, la verdad que decir que plataforma editorial, que es los valientes, ¿no? Que me han dejado publicar, me han dado mucha manga ancha, me han dejado poner casi lo que he querido. Y a lo mejor otras editoriales no hubieran tenido tanta confianza en eso, ¿no? Han dejado, pues, usar mucho el humor que yo vengo usando en redes sociales. Y eso en concreto que decías de no te comas todo lo negro, ¿no? Que se veía una tostada un poco juguetona, porque cada capítulo tiene como un dibujito que ilustra ese juego de palabras. Ahí, por ejemplo, hace referencia en ese capítulo a cuando nos pasamos, ¿no? Cocinando alimentos. Porque una cosa es el déficit de calor, es decir, si no cocinamos lo suficiente, puede ser que las bacterias sigan vivas. Sigan ahí. Pero es que si nos pasamos de frenada, aunque las bacterias te las cargues, pueden aparecer componentes que son peligrosos para la salud. Hablamos de potencialmente cancerígenos, dañinos para hígado, riñones y para, al final, el cuerpo. El comerse eso, algo que esté quemado, una tostada, aparte de que no tiene buen sabor, ¿no? No es la mejor de las ideas. Hablamos de acrilamida, de otras sustancias. Por ejemplo, los, tiene un nombre así un poco raro, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son casi, no sé, una cosa muy rara. Son grupos de compuestos que cuando tú cocinas a la barbacoa, en la sartén se generan, ¿no? Cuando el pollo, la carne en general está más negra que tostada o que color, digamos, dorado, ¿no? Es un poco sería lo deseable, ese baremo. Cuando hacemos en la tostada buscar más colores amarillentos, anaranjados y al negro dejarlo un poquito para no comerse. Exacto. Porque yo creo que tenemos una obsesión, quizá, porque somos hijos de una generación que nació en la posguerra, de no tirar nada. Lo digo porque a mí me lo han inculcado siempre desde pequeñita, ¿no? Un tomate que le ha salido un poquito de moda, se quita un trozo y te lo comes. La mermelada que la parte de arriba tal, se quita y el resto te lo comes. ¿Eso estamos haciendo bien o no? Eso en aquellas épocas tiene todo el sentido del mundo, pero ahora por suerte estamos en un entorno, ¿no? Mayoritariamente, pues, de abundancia, donde no tenemos estos problemas y donde ya, una vez hemos sentado esas bases de bienestar, debemos buscar la salud, ¿no? Superior, por así decirlo, buscando la máxima posible. Entonces, si estamos, por ejemplo, quitándole la parte de moho a un alimento, sobre todo si es un tomate, es una naranja que tiene mucho contenido de agua, ¿no? Muy grande, mucha agua en su interior, aunque tú veas solo ese pelillo, ¿no? Que le sale el pelo a la naranja, por ejemplo, amarilla o a veces suele ser de color blanco, quiere decir que eso es solo una parte del moho que tú estás viendo. Pero es que el moho realmente, los mohos, es un grupo también de microorganismos. Son microscópicos, entonces pueden estar por todo el alimento y tú no te das cuenta, aunque le quites esa parte, te vas a estar metiendo para adentro muchos microbios. Mucho microbio que forma parte de ese moho, ¿no? Correcto, y de hecho los mohos también generan unas toxinas concretas que son micotoxinas, mico de hongo y toxina, pues, de toxina, ¿no? Sí, está claro. Esa palabra sí estaba clara. Pero al final son unos compuestos que también se relacionan a largo plazo, consumidos crónicamente con tema de cáncer y, como decía, daños en el hígado, riñones. Entonces, no son cosas de broma, son sustancias que, oye, si una vez te has tomado un poquito de ese alimento no va a pasar nada, pero que la recomendación es, oye, que sepas que esto no es lo ideal, ¿no? Aunque quites esa parte, sigues estando en un riesgo. Entonces, si puedes, pues, y como decía, estamos en una situación de privilegio en general con otras partes del mundo, eso, oye, prioriza la salud en esa parte y si lo tienes que tirar, pues, oye, no queda otra. Lo que tienes que hacer es prevenir y evitar que eso llegue a pasar con buenas planificaciones, es decir, no comprando a lo loco en los supermercados ni en los mercados, teniendo, pues, tus menús anticipadamente para intentar reducir el desperdicio, que es algo que a veces se critica, ¿no?, con estas recomendaciones de, oye, lo vamos a tirar todo, ¿no?, leche, haz bien las cosas para no tener que tirar. Para no dar lugar, para no dar lugar. Bueno, no quiero destripar el libro entero, pero sí que hay algunas cosas que yo creo que todos las hacemos mal, por ejemplo, eso del moho, ¿no?, de decir, bueno, esto se puede aprovechar, no pasa nada. Hay otra cosa que también nos han inculcado mucho, que es que si metes la comida muy caliente en la nevera, le estás quitando potencia a la nevera y estás perjudicando. Y entonces hay quien deja la comida toda la noche para que se enfríe, ¿no? O sea, la he hecho pensando en comerme la mañana, la dejo toda la noche a temperatura ambiente. Claro, ahí estás cuidando quizá ahora, ahora contamos, la salud del frigorífico, pero la tuya no, porque realmente estás exponiendo un riesgo grave de salud. Hay que decir por partes que el tema de los frigoríficos realmente es un poquito de mito, porque hoy en día tenemos equipos muy potentes y aunque tú metas el plato un poquito caliente, no te vas a cargar el frigorífico. Lo que sí puede pasar es que alimentos que estén cerca de ese plato de lentejas calientes... Se calienten. Claro, suba su temperatura y entonces estés ahí un poco alterando ese orden dentro del frigorífico. O sea, que hirviendo no lo metemos, pero no hace falta esperar a que se enfríe. Hay un punto medio, es decir, lo podemos dejar enfriando en la encimera. Se recomienda siempre máximo dos horas a temperatura ambiente los alimentos, pero como decíamos, altas temperaturas, murcia, calor, eso yo lo cogería un poquito con pinzas. Que se quede templado, es decir, a lo mejor media horita, una hora, según el tipo de... Si es un guiso a lo mejor que está más caliente, más rato, pero si está un poco caliente el tupper o el plato, no pasa nada porque lo metes al frigorífico. Sobre todo, imagínate que tienes que ir fuera. Si la opción es dejarlo toda la noche, mételo en caliente, porque ahí en ese punto estás no solo dejando una temperatura insegura, como decíamos, que es la temperatura ambiente, sino durante muchas horas. Los dos factores más importantes del crecimiento de estas bacterias es el tiempo y la temperatura. Entonces, a más tiempo van reproduciéndose a una velocidad muy grande. Eso es un crecimiento exponencial porque de una sola bacteria crecen dos, de ahí otras dos, otras dos y sucesivamente en pocas horas te puedes plantar con millones de bacterias. Colonizan ahí todo. Eso es una locura. Entonces, ahí sí que tienes riesgo real de intoxicarte. Otra cosa que hacemos mucho es dejar descongelar también a temperatura ambiente. Correcto. No me he acordado de sacar el pollo, tengo que cocinar hoy y lo dejo a temperatura ambiente que enseguida se descongela. Correcto. Aparte, ahí añadimos, la descongelación no suele ser breve, dura un tiempecillo, también depende de la temperatura del ambiente, pero es lo mismo. Estás entrando en una ventana temporal que puede ser arriesgada para esas bacterias. Lo ideal que es tener, como siempre, un poquito de planificación y hacer también, por el propio interés, por así decirlo, de sabor del alimento, un cambio de temperatura gradual. Es decir, de congelador lo pasamos al frigorífico, idealmente los estantes inferiores, porque a veces siempre suelta algún juguillo, alguna cosa que puede ser negativa, puede contaminar otros envases, si hablamos de un pollo crudo, pues puede ser peligroso en ese sentido. Y luego hay otra opción también que se tiene mucho miedo, mucho mito, que es el tema del microondas. El microondas es un electrodoméstico del todo seguro, que no plantea problemas y que para una prisa, es verdad que hay que hacer... Si viene bien, ¿no? Claro, con cuidado, porque a veces se queda un poco congelado en algunas partes, no se termina de descongelar bien, pero imagínate que se te ha olvidado dejarlo la noche anterior, puedes tirar de microondas y no pasa nada. Mucho mejor todas esas dos opciones, desde luego que dejarlo a temperatura ambiente durante muchísimas horas. Bueno, ya he dicho que yo no quiero destripar el libro entero, o sea que no vamos a comentarlo todo, pero sí que hay otra cosa que a mí me llamó la atención, que es el tema de la pasta y el arroz, que yo creo que es algo que hemos contado poco, ¿no? El hecho de que te puedes intoxicar también con estos dos alimentos, en este caso si los has dejado también fuera, ¿no?, de la nevera. Correcto, de hecho hay casos, en el libro se cuentan, hay gente que a lo mejor les suena, de gente que ha llegado a morir por esto, es decir, hablamos de casos extremos, no va a pasar esto por suerte, seguramente no, gente que ha dejado un plato de espaguetis una semana fuera del frigorífico. Es que también para eso hay que estar un poco grillado. En la encimera y comértelo y literalmente te mueres, porque en ese caso ha crecido, o sea, en arroz y pasta, que al final la pasta suele ser de trigo, ¿no?, son dos alimentos que, como decíamos, se recomienda máximo 24 horas en el frigorífico, después de cocinar, obviamente, antes aguantan en seco mucho tiempo, ¿no?, y esto es debido a que hay una bacteria que es Bacillus cereus, que produce tanto la parte de esporas como de toxina que comentábamos antes. La espora al final es como un caparazón en la cual la bacteria puede aguantar ahí y también altas temperaturas, se queda como agazapada, ¿no?, está ahí al acecho esperando a poder volver a crecer. Y las toxinas es como si lanzaran un veneno, para que nos entendamos, ¿no?, una toxina es una sustancia que segrega de forma externa a la bacteria. ¿Qué pasa? Que esa bacteria está como espora ahí dormidica, ¿no?, está tranquila, pero cuando cocinamos, hidratamos el alimento, lo cocemos, estamos haciendo que los nutrientes que están ahí vuelvan a estar disponibles. Hay humedad, hay nutrientes, hay alimento, pues la bacteria empieza a crecer. Entonces, si esa bacteria estaba de origen, si tú en el arroz y la pasta, los cueces y los calientas que, como decíamos, aguantan esos 100 grados de temperatura, las esporas, la bacteria, ¿no?, Acilus cereus, luego si tú conservas incorrectamente o durante mucho tiempo, digamos que no hay garantía de que esa toxina no vaya a estar. Si tú dejas en el frigorífico incluso, el alimento durante una semana puede ser que si está la bacteria haya segregado esa toxina que es, como decíamos, bastante chunga y peligrosa. Imagínate, si lo dejas a temperatura ambiente, pues todo va a ser mucho más rápido. Entonces, es delicado, máximo 24 horas en el frigorífico. Vale, entonces ya sabemos que los espaguetis como mucho los de ayer. Exacto, y tampoco están muy buenos. Al final eso cuesta 8 minutos, no de hacerlo, cocerlo, tampoco merece la pena. Exacto, y si no se tira, que no pasa nada. Bueno, y luego tenemos todos los problemas derivados del huevo, porque yo creo que eso sí que estamos todos como más pendientes, ¿no? Claro, el huevo, la ensaladilla aquí en Murcia, ¿no?, las marineras, la ensaladilla rusa, sabemos que eso está muy presente. Se asocia mucho a los chiringuitos de playa, por eso que decíamos de que pega más fuerte el calor y cerca de 35-40 grados, todavía el problema es más preocupante, ¿no?, porque el crecimiento va a ser mucho mayor. Con los huevos, sobre todo, hay problemas, por ejemplo, en el almacenamiento en el frigorífico. Sabemos que los fabricantes de frigoríficos tienen la extraña manía de colocar las huebras en la puerta. Y ahí no deben estar. Y no deben estar, eso es un complot que nadie entiende, ¿no? No sé, esta gente... No, y luego también hay veces que dicen, no, pero si en el supermercado está fuera de la nevera. También, es que es confuso realmente para el consumidor. Esto se debe a que en los supermercados, realmente, las condiciones de temperatura, de humedad, están mucho más controladas. Es decir, el propio ambiente, incluso de lo que está a temperatura, que no está en frío, ¿no?, se controla mucho. El problema de los huevos es que si tú haces un cambio de temperatura muy grande, el agua a veces condensa en la superficie, la cáscara del huevo, que puede traer restos de las propias heces de la gallina, ¿no? Al final el huevo, sabemos por dónde sale. Es porosa también. Claro, arrastra esa suciedad y como no se puede, no se deben lavar los huevos ni siquiera en la industria, a veces llegan con algún resto, ¿no?, de heces y demás, ahí está la salmonella, realmente. Y claro, como tú decías, si nosotros lavamos esa cáscara, digamos que hacemos que se vuelva más inestable porque se degrada muy rápido la cutícula, que es una membrana que tiene, al lavar el huevo tú estás también deteriorándola. Si encima lo lavas, que no es recomendable, lo guardas en la puerta, que estás venga a abrir, cerrar, cambio de temperatura, te condensa agua en la superficie, que puedes arrastrar de alguna forma hacia adentro, ¿no? Y tener ahí problemas que luego al manipular y al tocar con las manos, pues volvemos a entrar en esto de contaminar toda la cocina, de contaminación cruzada. Bueno, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la hostelería, muchas veces ya se utiliza mayonesa industrial para evitar este tipo de problemas y que es en casa donde muchas veces la liamos. Correcto. De hecho, en hostelería, en bares, restaurantes, está la famosa huevina, que es un huevo que ya está pasteurizado y de hecho se utiliza y es obligatorio por ley hacerlo. O sea, no es que no se puedan usar huevos frescos, pero si los usas tienes que cocinar bien. Si vas a usar, hacer mayonesas, ensaladías, es literalmente ilegal usar huevo fresco porque no lo estás calentando y hay un riesgo grande para la salud. Y sin embargo, en casa sí que hacemos todas esas cosas. Bueno, pues es un curso acelerado y además de una manera muy amena, la que nos ofrece a tomate pocho, no le hinques el diente y que lo presentas el miércoles. El miércoles, ahí en el Corte Inglés, a Unidad Libertad, Sala de Ámbito Cultural, a las siete y media de la tarde. A las siete y media de la tarde. Pueden uno acercarse y preguntarle de todo a Mario Sánchez, a Sefi Food, que es el nutricionista que ha venido, el experto tecnólogo de alimentos, que ha venido aquí a contárnoslo esta mañana. Muchísimas gracias, Mario. A vosotros, un placer. Hasta luego.